¡Bienvenidos a la gala de los Partita Click Awards 2020! Hoy revisamos algunas publicaciones de Instagram con Playmobil que nos han sorprendido gratamente durante el último año y creemos que merecen un reconocimiento. ¡Estos son los finalistas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y después de ver todos estos geniales finalistas que con mucho trabajo nos han sorprendido en las redes sociales durante todo el año, vamos a ver en esta gala cuáles son los nominados y los ganadores del mejor post según los estudios de Dundrum Films en la ciudad de Partita. Y para vuestra información, las categorías que nos van a guiar a lo largo de toda la gala son Mejor Fotografía, Custom, Diorama, Animación Principiante y Mejor Animación Profesional. Y sin más preámbulos, veamos ya cuáles son los nominados de esta primera categoría, Mejor Fotografía. Y ahora vamos a por el primer premio de la noche, el premio a la Mejor Fotografía de los Partita Click Awards 2020 es para... ¡GENI C250! ¡Felicidades! Y recordamos que en esta gala, todos los participantes han ido trabajando durante todo el año para poder estar presentes y representados con alguna fotografía o alguna creación. Así que por favor, a todos los fans y seguidores que nos habéis pedido a último momento de poder formar parte de esta gala, no os preocupéis porque tenemos pensado hacerla sí o sí el próximo año. Así que a continuar con el buen trabajo y ahora pasamos a ver los nominados al Mejor Custom. ¡Increíbles! La decisión está tomada y ha sido muy difícil llegar a la conclusión, pero aquí tenemos el ganador del Mejor Custom. Y el Mejor Custom es... ¡Tongueyo! ¡Felicidades! Y ahora vamos a ver los nominados al Mejor Diorama. ¡Y el ganador al Mejor Diorama es... ¡JAMBUY! ¡Muchas felicidades! Y ahora vamos a ver los nominados a la Mejor Animación Principiante. ¡Muchas felicidades! ¡Vamos a ver los nominados al Mejor dato! ¡No haya ganador! ¡No! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ya llegamos al final de la gala con la mejor animación profesional y estos son los nominados. ¡Suscríbete! Y el ganador de la mejor animación profesional de este 2020 es para... ¡Tvi Play! ¡Muchas felicidades! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!